bueno mi gente un saludo desde cuba en este vídeo te voy a enseñar cómo compartir el internet de tu teléfono para otro teléfono o para una computadora o para el televisor para que vea película o para lo que sea lo que sea whatever vas a poder usar tu teléfono como modem y de esa manera le vas a dar internet a los demás utilizando la conexión de datos móviles o lo puedes conectar lo mismo por wifi que por cable que por bluetooth aquí te lo voy a dar todo explicadito masticadito masticadito para que aprendas a hacerlo porque a lo mejor no lo sabías y de esa manera puedes que estés pasando trabajo con el alartó con el teléfono que no se conecta que mira que el modem que hay ahí no 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 si estás viendo este vídeo desde cuba debes saber que los datos móviles en cuba tienen un conjunto de precios que están explicados aquí en el que si vale no te puedes pasar de la lista porque si no te enciende en comer te meten el aquello entonces la idea es que lo aprendas a utilizar con inteligencia si compartes el internet de tu teléfono en una computadora con windows tienes que hacer un conjunto de ajustes en windows para que éste no te chupe la vida porque te chupa la vida las actualizaciones y la madre de los tomates eso te lo va a explicar copa en la segunda parte de este vídeo si lo comparten en una computadora con mac fiesta no pasa nada comparte el internet y ella se encarga de administrarlo correctamente que te parece bueno básicamente la configuración es la misma para todos los teléfonos pero si sabemos y si conocemos que hay un bolón de marcas y un bolón de modelos que siguiendo los pasos de este tutorial ni siquiera con eso te da internet no te preocupes que te lo vamos a enseñar lo primero que tienes que hacer cuando quieres compartir el internet de tu teléfono ir a una opción que tienes en las notificaciones que se llama zona wifi personal en otros teléfonos se llama hotspot en otros teléfonos se llama anclaje compartir wifi punto de acceso un conjunto de nombres que varían de fabricante en fabricante punto de acceso vas a presionar el dedo ahí y lo vas y vas a acceder a ese panel si no lo ves en la barra de notificaciones de todas maneras lo puedes encontrar directamente en los ajustes del teléfono en la parte de redes móviles zona wifi personal ese ajuste lo vas a setear la primera vez y vas a definir por supuesto el nombre de la red wifi que vas a emitir porque esto lo que convierte es el teléfono en un ap básicamente lo que coges los datos móviles del teléfono y te los enruta por la wifi que el teléfono es capaz de dar se acuerdan sapia la aplicación sapia lo que hace es básicamente el mismo protocolo protocolo darte wifi a la vez que te da una puerta de enlace para que tú accedas a internet ahí lo que tienes que configurar es el nombre del dispositivo como se va a llamar tu ap puede llamarse wifi terza no estoy dando ideas pero bueno o si puede llamarse wifi terza puede llamarse chicho el cojo puede llamarse punto lo que tú quieras el nombre que tú desees le vas a poner una contraseña esa es la contraseña que vas a requerir cuando las personas intenten conectarse a tu teléfono puedes no ponerle contraseña en el ajuste que tienes un poquitico más abajo donde vas a definir el tipo de red si la tienes en 2.4 gigahercios o en 5 gigahercios yo te recomiendo que si tu teléfono soporta la banda de 5 gigahercios y el dispositivo que vas a conectar también soporta la banda de 5 gigahercios te mantengas ahí porque es la que menos ruido tiene en fin una vez que defines usuario contraseña vas a ver que abajo tienes una opción que dice dispositivos conectados ahí te muestra la cantidad de dispositivos conectados que tienes en ese momento yo lo hago muchísimas veces a veces porque se me va la luz en la casa se me va la electricidad no tengo un auto hogar y le doy hotspot con el teléfono a la laptop y trabajo con la laptop conectada al teléfono es un dragón con los datos móviles si te pones a consumir muchos productos o servicios en la laptop así que ten cuidado con eso lo otro que vas a ver es en más que tienes en la pestaña de más vas a poder setear un límite de datos para que el equipo que está consumiendo esta conexión a la x cantidad de datos se maree yo por ejemplo pongo ahí 100 mega 200 mega y una vez que la computadora que está conectada a tu teléfono llega a esa cantidad se acabaron los datos móviles ya no después no te pincha más y es muy útil porque te permite regular la cantidad de internet que va a gastar ese cliente que tiene ahora mismo conectado como te expliqué la banda de access point tiene las 2.4 gigahercios y los 5 gigahercios y bueno nada si lo quieres compartir por bluetooth activas ahí y de esa manera además de compartirlo por wifi lo puedes compartir por bluetooth por usb es la misma historia conectas con el carro usb a la computadora con windows o con mac y automáticamente la computadora te lo va a reconocer como un módem usb y vas a ver que tiene una conexión cita aparte y toda la historia es donde está el problema que puede pasarte a ver y hice todos los pasos y no me funciona no estás inflando no si haces todos estos pasos si empiezas a dar internet y la computadora se conecta al teléfono pero la computadora no tiene internet ahí te pueden estar pasando un conjunto de cosas la mayoría de las veces es o tienes en la computadora fijado una ip estática no tienes que eso es más avanzado pero tienes que irte a la configuración de ip de hcp ip dinámica en fin pero la que sí estoy seguro que le pasa a malanga y supuestamente generalmente los que tienen red me y generalmente los que tienen algunos modelos de samsung es que tienes que definir en el tipo de apn el apn de dialogue network no te voy a explicar ahora mismo los tipos de apn te voy a dejar una infografía te voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo pero bueno en teoría tienes que decirle al teléfono que ese apn que en estos momentos todo el mundo lo que vive en cuba sabe que estamos usando el apn nauta ese apn quieres configurarlo como tipo de apn dialogue network en otras palabras de un n como se hace eso no eritas mandado vengan conmigo aquí en la parte de redes móviles datos móviles nombres de puntos de acceso ahí como todo el mundo conoce en cuba el que tienen es nauta entran en nauta y hay en haber un conjunto de configuraciones nombre apn la parte más importante es en el tipo de apn van a entrar en el tipo de apn y se van a dar cuenta que dice default supl y se queda ahí en otros teléfonos pueden ver otras cosas pueden ver mms pueden ver lo que sea para que te funcione este truco en el caso de que no te funcione a la primera lo que tienes que poner ahí es una coma de un n todo con mayúscula sería aquí coma mayúscula de un n y de esa manera le estás agregando ese tipo de apn a la configuración de tu teléfono para que pueda compartir internet en cuba lindo y sabroso aceptar vamos aquí compartir internet datos móviles zona wifi portátil ya estoy creando un hotspot de internet vengo aquí a la laptop ya estoy viendo aquí huawei p30 pro me conecto a huawei p30 pro ya este compañerito que está aquí me empieza a decir aquí arriba que tengo un cliente conectado y a partir de ese momento twitter de toda la vida perfil ahí estoy en mi perfil de eric gozando la vida el día entero miren miren esta preciosura miren ya vieron el vídeo del mejor móvil del mundo miren este vídeo el mejor móvil del mundo pero bueno hay personas que no están preparadas para esta conversación listo señores ya tengo compartiendo mi teléfono recuerden que esto consume una barbaridad de datos que si no lo ajustan bien como te voy a enseñar ahora no van a sufrir muchísimo este consumo ojo cuidado de esa manera ya tienen internet en la computadora que estén utilizando ok facilito hotspot del teléfono y van a la configuración del tipo de apn y le agregan coma dun con mayúscula listo entonces ahora vamos a entrar en el límite para eso vamos a venir a este sitio www.netlimiter.com vamos a dar aquí en el botoncito donde dice download netlimiter para del límite 4 ya ya lo tengo descargado y vamos a proceder a instalarlo para instalarlo lo damos doble clic lo ejecutamos como administrador decimos que sí que estamos de acuerdo con los términos de condiciones la misma mentira de siempre y se va a demorar un poquitico en instalar esperamos a que se instale ya una vez instalado le decimos entonces cuando se instalan en el límite pueden ver todas las aplicaciones que están corriendo en la máquina en este caso tengo telegram de esto tengo chrome tengo propio en el límite tengo varias cosas del sistema y voy a poner a descargar una serie por telera para que vean que o sea para que vean una de las funcionalidades vamos a poner a descargar la serie los cross country que los que no lo han visto están muy muy buenas y netlimiter va a detectar la tasa de descarga de telegram que en este caso está bastante alta una vez hacemos esto podemos venir y decirle que ver aquí las opciones que nos dan que son bloquear la aplicación la entrada y la salida darle prioridad o darle una cuota de descarga en este caso yo le digo que la cuota de descarga mía es de un mega telegram una vez que descarga ese mega va a salir un gesto que se pasó de la cuota y así una vez que sabes que te pasaste de la cuota puedes decirle directamente a telegram que tú no tienes ni entrada ni salida y telegram sencillamente deja de ir consumiendo eso lo hacemos con todos los servicios que veamos que están consumiendo poco a poco y así garantizamos que nuestro consumo de datos sea el mínimo necesario como consumir muchos productos servicios acabas de ver este vídeo y no lo ha suscrito todavía al canal que no espera amigo que la editora se pone brava suscríbete deja un comentario deja un like compártelo no hay que ver después esa mujer dando el berro porque si la gente no se suscribe que la gente no se suscribe suscribe al canal me dijo que te cuesta mira el botoncito de abajo dale 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 vale